¿Sabéis en qué consiste una castración? Muchos de vosotros seguro que habéis oído las palabras castración, esterilización, pero no sabéis exactamente en qué consiste o qué es. Pues os lo vamos a explicar en detalle. Venga, cabecera y dentro vídeo. Castración y esterilización son básicamente dos palabras que vienen a significar lo mismo. Significa que los animales no puedan reproducirse. Bien, son dos tecnicismos que utilizamos para explicar que a los animales les vamos a quitar o bien los testículos en el caso del macho o bien los ovarios y el útero en caso de la hembra. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, ya tenéis varios vídeos de por qué necesitamos castrar las mascotas. Básicamente es para que no se reproduzcan y para que tengan mejor calidad de vida. Pero lo que no os hemos explicado aún es en qué exactamente consiste. Bueno, este vídeo va a ir encaminado a explicaros en qué consiste una castración o una esterilización tanto en roedores como en lagomorfos, machos y hembras. Porque también os quiero recordar que tenemos un vídeo hecho para hurones. Entonces podéis echar ahí un vistacillo en el de los hurones. Vamos a dibujar esquemáticamente el cuerpo de una hembra y el cuerpo de un macho. Porque son diferentes. Este sería el macho y esta va a ser la hembra. Aquí tenemos sus cabezas. Cabeza a cabeza. Para que veáis dónde está la cabeza y dónde está... Vamos a poner el ejemplo de un conejillo. Pues vamos a dibujar un poco ahí el rabo. Así es como nosotros nos lo encontramos en la mesa del quirófano. Porque siempre los animales cuando se van a operar, se operan panza arriba, boca arriba. Perfecto. En el caso del macho, esta es la zona donde normalmente nos vamos a encontrar los testículos. Y en el caso de la hembra, esta es la zona donde nos vamos a encontrar los ovarios, que son estas bolitas. Por norma general, siempre el macho tiene los testículos externos y por norma general, siempre la hembra tiene ovarios y úteros internos. Ese es el motivo por el que en los machos es más fácil realizar esta cirugía que en las hembras. La primera manipulación importante que hacemos es el manejo de pelar la zona que vamos a operar. ¿Por qué los pelamos? Los pelamos para que todo esto sea mucho más higiénico. Porque vamos a retirar el pelo y vamos a poder limpiar la zona mucho mejor. Entonces, en el macho vamos a pelar este área del cuerpo, porque es donde se encuentran los testículos. Y en la hembra vamos a operar, vamos a pelar este área del cuerpo, que es donde se encuentra el útero con los ovarios. Para que os situéis un poco, en hembra siempre vamos a pelar la zona más alta de la tripita. Y en machos vamos a pelar siempre la zona más cercana a donde se encuentra el nacimiento de la cola, más abajo. Una vez tenemos al animal estabilizado y anestesiado y haciendo los procedimientos analgésicos para que no le duela, entonces vamos a proceder a operarlo. En los machos vamos a proceder con una incisión sobre cada testículo, de tal manera que los vamos a extraer y el resultado final será que le vamos a eliminar los testículos. En las hembras lo que vamos a hacer es acceder al interior de su abdomen. Vamos a hacerlo por una estructura que se llama línea alba, que viene de línea blanca. Es una línea que tenemos en mitad del abdomen, medio, y que separa la parte derecha y la parte izquierda. Y además está justo en el centro y no tiene vascularización. Es por el lugar por el que menos sangran. Por eso vamos a hacer esta incisión. Ya estamos dentro y entonces vamos a proceder a hacer una ligadura. Son nudos, entre comillas, para que no sangren las estructuras que vamos a quitar. La primera la haremos a este nivel, la segunda a este otro nivel y la tercera a este otro nivel. De tal manera que una vez tenemos todo esto ligado, clampado, que ya no nos va a sangrar, podemos proceder a retirar ovarios y útero. Es decir, nos vamos a quitar todas estas estructuras que os he dibujado aquí. En el macho, por norma general, no hace falta que suturemos los testículos. También depende mucho de la especie, pero por lo general no vais a ver ningún punto. Por el contrario, en la hembra sí. Tenemos que, esta linealba que hemos abierto, poner unos puntitos que la van a cerrar. Y vamos a despertar a los animales. Ya hemos terminado y tenemos que empezar a reducir los fármacos que hemos utilizado para dormirlos. Tenemos fármacos que son antídoto. Y muchos de vosotros nos preguntáis, ¿cuánto tiempo va a estar mi animal en cirugía, en el quirófano? Bueno, pues por norma general, en machos vamos a hablar de unos 30 minutos, media hora, y en hembra aproximadamente unos 60 minutos. Ronda más o menos una hora. También depende de cada caso y depende de cada especie y depende de cada quirófano y depende de cada practicante, porque cada uno pues tenemos nuestro sistema. Van a permanecer en las instalaciones de la clínica, por norma general, entre 12 y 24 horas. Porque así están en observación. No por la cirugía, que ya habéis visto, que es muy sencilla. Es sobre todo por el control de la anestesia. Y ahora nos queda hablar del posoperatorio. ¿Qué es lo que necesitamos hacer con nuestros animales cuando los llevamos para casa? Pues muy sencillo. Simplemente que la herida esté bien limpia. Utilizaremos desinfectantes para limpiar una vez al día. Y también utilizaremos antibióticos y antiinflamatorios. Eso ya en función de lo que vuestro veterinario os recomiende, que se van a prolongar entre 5 y 7 días después de la cirugía. ¡Gracias!